¿Qué pasa con el Ministro de Defensa? Hemos quedado en que vamos a reunirnos la primera semana para ver todos los daños que ha ocasionado este desastre, con los alcaldes distritales que han sido afectados, los alcaldes provinciales que también hayan tenido problemas, con la presencia del Ministro de Agricultura, del Ministro de Salud y del Ministro de Vivienda. De tal manera que fijemos cuáles son los daños, lógicamente vamos a evaluarlos antes y llevar ya la parte técnica y ahí discutir qué cosa hace cada área, qué le corresponde al alcalde distrital, qué le corresponde al provincial, qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde al gobierno nacional. Entonces un trabajo articulado y me parece muy importante esto porque esto va a permitir que haya un trabajo entre gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Todo daño como el sucedido comienza con la prevención. Durante el año pasado, por ejemplo, nosotros trabajamos en la prevención con el gobierno anterior, que nos dio recursos para defender las riberas de los ríos, por ejemplo, de Barranca, Fortaleza, Pativil, que en fin, Supe, Guaura, Guaral, Chancay, Guaral y Cañete. Y gracias a ese trabajo que se hizo de prevención, se hizo diques secos y se hizo descolmataje hasta el mar, afortunadamente gracias a ese trabajo no ha habido mayores desgracias, ha habido pequeñas salidas, pero muy pocas. Con la cantidad de agua que ha venido, fácilmente hubiéramos perdido unas mil a dos mil hectáreas, fácil. Afortunadamente ese trabajo ha permitido que no suceda esto. Entonces la prevención es muy importante. Pero la prevención también requiere que tú hagas un trabajo, continúes el trabajo, porque una vez que el río se retira ya, deja secuelas. O sea, ya destruye parte del trabajo que hiciste. Entonces nosotros hemos pedido, en la tarde nos toca con el Ministro de Agricultura, ya hemos hablado con el Premier y le hemos dicho, necesitamos invertir para reponer este trabajo que el río, el daño que ha hecho el río. Pero también hay que recordar que el año pasado hicimos unos diques secos, pero esos diques no se protegieron con rocas. Entonces, si el río sigue creciendo, se va a perder. Entonces, ahora le hemos pedido de que nos consideren también, ya eso está en el Core 1, que nos den una partida para colocar roca al volteo, sobre todo en la parte inicial. Cuando viene el golpe de agua, golpea la roca y ya no malogra la infraestructura de tierra o de arena. Entonces, eso ya hemos conversado y ha dicho que habrá con el Ministro de Agricultura para que nos considere dentro de los presupuestos, así que nos van a asignar, porque es una propuesta del Core 1 y 2.